¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Uh! ¡Estamos en París! Sí, exacto. ¿Por qué no paramos y la disfrutamos? Demasiado moderno. Demasiado vacío. Demasiado turístico. ¿Te duelen las rodillas ya? Ah, aún no. ¿Qué haces aquí, en París? Oh, es nuestro aniversario de bodas. Y tendréis tiempo el uno para el otro. Cállate, qué idiota. Me sacas de quicio más que nadie en el mundo. Eso indica una conexión profunda. Ahora que los chicos se han ido, ¿qué queda de nosotros? Como decía Beckett, ¿queremos decir amor? ¿Cuándo decimos amor? ¿Qué más va a ser, Sino? Vaya estupidez. ¡Oh, no, Nick! No se puede amar y odiar a la misma persona. ¿Duelen de verdad? En el espacio de cinco minutos, según mi experiencia. Alcánzame. Pues creo que nos hemos ganado pasarlo muy bien. Las personas no cambian. Sí. Pueden ir a peor. Soy de su agrado, monsieur. Aquí está la cuenta. Es bastante dinero. Recoge tu abrigo. No se lo cuentes a los chicos. Nick Burrows, a quien encontré ayer besando apasionadamente a una mujer en la calle. Luego confirmó que esa mujer era su esposa. Por el futuro. Drogas, sexo, tibor, muerte. Ah, París. ¿Quién querría vivir en otro lugar? Por nosotros. ¡Le Weekend! Dame otra oportunidad y te prometo que esta vez será más divertido. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.